Agradecer porque ustedes saben que el hospital tiene un deterioro permanente de todo lo que es los insumos de la unidad del paciente por el gran uso que tiene, las 24 horas, los 365 días. Entonces, eso hace que permanentemente tengamos que estar haciendo recambio. Y hoy por hoy estamos en una necesidad de recambiar todos los elementos de la unidad del paciente y entre esas estaba la necesidad de nuevas almohadas. Así que con este dinero adquirido con el 11 por todos, se pudo comprar y adquirir 44 almohadas que la donaron en el día de ayer y que fueron repartidas a diferentes servicios. El servicio de urología ha completado su totalidad de camas con almohada, el servicio de traumatología a hombres, ginecología y algunas para el sector crítico de la guardia. ¿Eran fundamentales sobre todo para estos espacios justamente por el recambio que mencionaba Marisa? Sí, sí, eran muy importantes porque estábamos en un momento crítico en este insumo. Como hay otros insumos también con necesidad, pero este era fundamental. El paciente está acostado todo el día, necesita tener cierta comodidad, además que no tenga tanta tensión en su cuerpo, entonces las almohadas permiten de alguna manera ir movilizando diferentes partes del cuerpo y permite airearse, relajarse. Así que eran muy importantes. Gracias. 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 Gracias.